Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado para las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero estén muy bien. Tomando las medidas de limpieza, ejenas recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. El día de hoy vamos a practicar la lectura de palabras con las sílabas G y J, es decir, con el sonido fuerte de la letra G. Así que, ¿qué vamos a necesitar para esta actividad? Necesitaremos tarjetas de la letra G, tarjetas de las vocales E, I y vamos a necesitar tarjetas de las sílabas que hemos utilizado anteriormente para aprender. Así que, madre, padre, familia, encargado y encargada, ¿están listos? Comencemos. Aquí se lee G. Aquí se lee G. Quiero que lo repitas conmigo. Aquí se lee G. Quiero que lo digas tú solo o sola. Aquí se lee G. Quiero que lo repitas conmigo. Ahora dilo tú solo o sola en casa. Excelente. G. Quiero entonces que lo digas tú solo o sola en casa lo puedas decir. Excelente. Aquí se lee G. Ahora, ¿sabes qué es una gema? G. Una gema es una piedra preciosa muy parecida al diamante. Esto es una gema. Ahora, quiero que lo repitas conmigo. ¿Qué pasa si junto la sílaba G con la sílaba G. Quiero que me digas cómo dice G. 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 G pueden leer palabras con el sonido de la letra G. Recuerda que la letra G tiene los sonidos, un sonido suave y un sonido fuerte. El sonido suave lo vemos en las sílabas ga-go-gu, en palabras como gato, gusano, gorra, y tiene un sonido fuerte en las sílabas ge-gi, usadas en palabras, gigante y también en gema como lo acabamos de ver ahora. Ahora ya puedes leer palabras con este sonido fuerte. En este momento voy a presentar una serie de palabras en tu pantalla y quiero que con ayuda de mamá y de papá tú las puedas leer. Así que comencemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora quiero que tú solo asombras. Sin la ayuda de nadie, pueda leer nuevamente las palabras que yo voy a presentar en pantalla. Así que listos y listas, comencemos una vez más a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Excelente, lo has hecho muy bien. Ahora ya tienes una lista de palabras que se escriben con las sílabas g-gi. Y por supuesto que seguirás aprendiendo muchas palabras más que se escriben con la letra g. Por esta razón, padre, madre de familia, encargado y encargada, te invito a realizar las siguientes actividades con tu niño o niña en casa. Forme más palabras e invite a su niño o niña a leerlas. Algunas palabras pueden ser gel, gitana, gerardo, ángel, vigilante. Pida a su niño o niña que escriba en una hoja de papel las palabras que usted dicte. Las palabras pueden ser geranio, ligero, general, gimnasta, girar. Revise y guarde el trabajo realizado para que puedan hacer un repaso de las palabras aprendidas en este día. Querida familia, recuérdale a tu niño o a tu niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.